Buenos días a todas las personas que me están escuchando. Mi nombre es Ana Mari García. Soy la mamá de Brenda Díaz García. En estos momentos ella se encuentra en la prisión Cuba Panamá, del municipio de Huine, provincia de Artemisa. Brenda la semana antes de la visita estuvo siete días sin teléfono. Llegué a la visita y ahora lleva también más de una semana que no me llamaba. Brenda me vino a llamar ahora, ahora en estos momentos, donde volvió otra vez con el catarro para atrás. Con el catarro porque dice que no las sacan al patio. No sacan al destacamento 7, que es donde está ella, al patio a coger sol. Cuando saben que son personas que tienen una enfermedad. que no deben coger una recaída, que tienen que estar pendientes a no decaer, a no coger el catarro, a no bañarse con agua fría cuando se están bañando con agua fría. La poca alimentación, la poca alimentación que tienen. Brenda es cero positivo, es cero positivo. Brenda está sufriendo en estos momentos un buen catarro, un buen catarro, que ahogada casi me dice que mamá, que mamá no puedo más con el catarro, no me sacan a coger sol. Cuando yo fui a la visita, Brenda sí estaba un poquito más respuesta de lo que pasó respecto a los golpes que se le dieron, donde la sancionaron a 7 meses más. La sancionaron a 7 meses más, pero lo único que sí digo es de que Brenda que no le pase nada. Que no le pase nada porque ya está bueno ya, ya estoy cansada de que Brenda me diga quejas, de que Brenda me diga esto, mamá pasa esto, mamá pasa esto otro. Ya yo estoy cansada, cansada de que Brenda viva y muere dándome quejas de lo que sucede en la prisión, de la falta de alimentación, de la falta de medicamentos. Ahora en estos momentos Brenda está con fiebre, Brenda está sintiéndose mal y Brenda hoy fue que vinieron a sacarla al patio. 15 días sin salir al patio a coger sol. Le están violando los derechos a los reclusos, le están violando todos los derechos a los presos. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar más? ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestros hijos se estén muriendo, hasta que nuestros hijos estén muertos. Hasta eso van a tener el pueblo así. ¿Eh? Como tenemos tantos presos que están ahora en estos momentos, están en la huelga de hambre, como Giovanni, como Roberto, como otros más, que ahora no recuerdo sus nombres. Pero eso parte el alma, ver como esos jóvenes se están muriendo en las prisiones. Y yo no voy a permitir de que mi hija, no voy a permitir de que mi hija se me esté muriendo en una prisión. No lo voy a permitir. Solo pido fe de vida para todos los presos que están en huelga de hambre y a su familia. Les doy todo completo mi apoyo con todo, con todo mi corazón. Les digo a todas las familias, a todas las esposas, a todas las madres de todos esos presos que pueden contar conmigo para lo que sea. Estoy dispuesta a todo porque no voy a dejar morir a mi hija en la prisión. No la voy a dejar morir. Y ya está bueno de abuso. Está bueno ya de maltrato. Está bueno ya porque uno se va cansando. Uno se va cansando. Mi hija tiene derecho a coger sol porque mi hija es una persona que es cero positiva. Y mi hija necesita el sol. Mi hija lleva un mes que no se le quita el catarro. Un mes con fiebre. Y no le dan sus medicamentos. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? Señores, vamos, vamos, vamos a defender a nuestros hijos. Vamos a defender a nuestros familiares que están presos. ¿Hasta dónde, señores? ¿Hasta dónde? ¿Ya se acabó? ¿Hasta cuándo? Por favor, pido libertad. Pido fe de vida para todas esas personas que están en huelga de hambre. Sufro en ver a Maylin, en ver a Zayli, en ver a todas las madres, las esposas que están luchando y que no se les hace caso. Yo sufro eso también. Como mismo estoy sufriendo lo de mi hija. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a aguantar? Señores, esto es libertad para los presos políticos. Libertad para mi hija Brenda. Libertad para Cuba. Patria y vida. Libertad. ¡Viva! ¡Viva!